¡Suscríbete! Se van resolviendo las distintas maniobras de sobrepaso, el intento de ir permanentemente hacia adelante. La clase 2 ya puso los motores en marcha, a punto de estar iniciando entonces esta competencia, luego veremos la final de la clase 3, estaremos también con un resumen del GT2000 y por supuesto toda la previa, preparándonos para lo que se viene luego desde las 11 de la mañana con la posibilidad de ver una nueva competencia del turismo carretera estrenando el circuito de Santiago del Estero allí en Termas de Río Hondo. Pero comenzamos hablando del turismo pista, señores, los invitamos a vivir esta nueva transmisión de Carburando por Tays Sports. Marcelo. ¿Cómo te va, Cristian? Buen día para vos y toda la teleaudiencia de Carburando por Tays Sports. Cuarta fecha del turismo pista, en marcha las máquinas de la clase 2. Estamos a pleno sol, la niebla se fue disipando a poco afortunadamente porque hace una hora no se veía prácticamente nada y ahora ya si bien está un poquito dificultosa la visibilidad pero es a lo lejos, cerquita se ve y se está yendo la niebla. La estadística, decíamos, en el circuito número 9, el Oscar Alfredo Galvez, el Coliseo Porteño, 3.445 metros de tensión. Hay inconveniente, Cristian, de movida. Qué lástima, la máquina 17 de Mariano Artacho. Está con inconvenientes, Artacho. Qué problema, eh, justo antes de la partida. Y debía alargar en el cuarto lugar, ni menos ni menos Mariano Artacho. Que fue segundo en su serie. Sí señor, ha quedado relegado prácticamente a la última ubicación con este inconveniente. Tiene hasta la última curva, tengo entendido, para acomodarse, ¿no? Sí señor. Vamos con la grilla. La grilla de partida entonces de esta cuarta final de año en la clase 2 del turismo pista. En la primera fila estarán Esteban Rossi y Luisito Dabao que llegan a la serie y se lo dedica a su hija Sofía que cumple 11 años. Segunda fila para Pagano y Artacho tendría que estar ahí, pero está complicado. En la tercera estarán Juan Pablo Belecci y Rodrigo Gizani. Cuarta fila para Jonathan Lico y Valdivieso. En la quinta, Domingo Serpa y Gastón Silva. Sexta fila para Garca Aglione y Crea. Séptima, la Villa Verde y Facundo, Mesa Cambos. En la octava estarán Col, Antoni y Marchesin. Novena fila para Hermida y Rama. En la décima, Ramos y Castro Giovanni. Undécima para Vasil y Pablo Tarlón. Duésima fila para Diego Jullero. Y Alejandro Losillo, el puntero del campeonato que larga del fondo. El último en partir será Frigel, el hombre de Don Torcuato. Uno de los debutantes que tiene este fin de semana el turismo pista. Está retirando el auto Artacho. Tenemos un saludo para Carlitos que se está recuperando de una operación. Es el padre de uno de los muchachos que trabajan precisamente en el equipo de Artacho. Saludos de todo su equipo. Y bueno, arrancado, complicada la mañana para este piloto que ya ha dejado el auto a un costado del camino. Y veremos si tiene chances de poder recuperar este rendimiento una vez que se inicie esta competencia final. El que está firme siempre junto a nosotros, nos está viendo en su casa el viejo Oliverio. El padre Gorguito Oliverio, que no vino por el tema de la niebla con tantas canas que tiene, se pierde en el circuito. Pero está firme. Aguante, don Oliverio. El saludo para él, especial como siempre. Alguien muy atento para con nosotros en cada uno de los fines de semana de actividad del turismo pista. Los saludamos a Luciano. Buen día, Luciano. ¿Cómo te va? Luciano Tinder. ¿Cómo te va, Cristian? Buen día para vos y para todos. Esperando que se vaya un poco el humo que apareció aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, se viene la alargada de lo que va a ser la clase 2 con los hijos. Líder del campeonato, alargando desde muy atrás. Complezó muy complicado el fin de semana para él. Y obviamente esperando lo que va a ser la carrera de la clase 3. Carrera número 80 en el historial del turismo pista en este octavo campeonato y la cuarta fecha aquí en Buenos Aires. Bien, Luciano. Los autos ya van acomodándose. Este Fiat 1 Gris es el que conduce Esteban Rossi. Del lado externo lo estará haciendo Luis Dovago en la primera fila de esta competencia. Yo pasaba a Los Higios precisamente. Que se está... Por lo menos, bueno, tiene la chance de largar desde atrás. Y decía, va a intentar avanzar. Eso es lo que quería decir. Agradecemos a la gente de Todo Fierro, no solo por la linda revista que tiene, sino porque su director, Daniel Godoy, y su columna estrella, Carlos García Murdo, trajeron una cortina noruega para tapar el sol. Sí, señor. Ahí veíamos precisamente a Darío Frigel que está acomodándose en la gris de partidas. Agita la bandera verde, va a comenzar esta competencia final. Cuando así se indique a través de la luz verde del semáforo, señores, se va a poner en marcha a 19 circuitos esta nueva competencia del turismo pista clase 2. Ahí está entonces el momento, la indicación, para comenzar a acelerar. Larga bien Rossi para comenzar a mandar en esta competencia lo mismo para Dovago, primero y segundo, que van haciendo una pequeña diferencia con respecto al resto. Ahora hay que meterse en el currón. Ahí comienzan a transitar este rápido, este veloz sector, complicado sobre todo, en la segunda mitad a la hora de transitarlo. Fíjense cómo hay lucha, hay lucha, hay lucha. Muy bien, Dovago a la hora de doblar por afuera la zona del currón bien escario ahora. Atención con esta alternativa, la cuerda sigue siendo de Rossi, que así de esta manera por mantenerse del lado interno consigue que Dovago tenga que levantar suavemente y mantenerse al frente. Por poquito no dominó Dovago en los primeros metros de esta competencia y un auto que salía por la parte interna, daba las sensaciones, cuando ya están transitando en el ingreso a la zona de los mixtos. Ay, 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 algún dibujo raro. No era simple sensación. Exactamente. Entre la niebla que no se veía bien el número, pero afortunadamente está volviendo a pista. Me parece que sería Domingo Serpa, ¿eh? Está medio borrosa la visibilidad de ahí, pero adelante está todo bien, que linda maniobra intentó, no le salió, levantó, está experimentado, no arriesga en demasía, máquina 21 afuera, Pablito Tarlón, el legendario campeón del turismo internacional, está andando también por el pasto y tratando de regresar a la pista. Algo complicado, Tarlón también estuvo en el día de ayer con problemas en el embrague, prácticamente lo puedo clasificar. Bueno, y aquí ya ha comenzado algo complicado también. Uy, un golpe importante allí en la salida del sector del tobogán. Los autos que han quedado así detenidos. Mesa Campos y Colantoni. Colantoni 44, Facundo Mesa Campos. El chaqueño, una lástima, pierde grandes chances de sumar puntos importantes. No podía volver Colantoni, quedado así del lado externo. Vamos a tener que estar muy atentos a esta alternativa, a ver si puede volver a tomar contacto con el circuito, si no se va a tener que neutralizar esta competencia. Hay un auto también detenido allí, es el de Leandro Rama, que está a un costado del camino. Dos vehículos que no pueden moverse de allí, señores. A estar atentos porque los autos están transitando la zona del Curbón, van buscando la curva Dakari, sigue al frente Esteban Rossi. Primero Rossi, segundo Dovado, tercero Juan Pablo Beleche. Cuarto Pagano cuando va a salir el auto de seguridad. Quinto Jonathan Lico, sexto Rodrigo Gizani. Séptimo Valdivieso, octavo Crea. Noveno Gargaglione, décimo Gastón Silva. Décimo Hermida Borja, dúo décimo Villaverde. Décimo tercero Marchesin. Décimo cuarto, Carlos Ramos. Estaba décimo quinto, Facundo Mesa Campos. Cuando tuvo la encontronación con Antoni. Bueno, los problemas entonces para el chequeño. Apenas comenzada esta competencia, allí va el divieso que intenta, pero ahora no va a poder ser con Rodrigo Gizani. Tienen que levantar el pie del acelerador porque está neutralizada esta competencia con auto de seguridad. Deberán girar por lo menos una oportunidad a marcha lenta a este circuito. Los autos que vienen ya para cumplir dos vueltas de competencia. La tercera será a marcha lenta detrás del auto de seguridad hasta que retienen estos autos que han quedado mal ubicados, sobre todo este, el de Leandro Colantoni. No, ese no era el... Leandro Colantoni volvió a la pista entonces. Sí, señor, Mesa Campos volvió. Leandro Colantoni quedó así en costado del camino. Hablando del chaqueño, Mesa Campos sigue siendo... Ahí pasó Mesa Campos, número 5. El hombre representativo del Chaco, Churrucas, tuvo un par de carreras, lamentablemente por falta de presupuesto, no está en esta competencia. Bueno, trabajando seguramente para intentar regresar al turismo pista en las próximas carreras de este campeonato que recién va por la cuarta presentación de la temporada. Todavía no retiran a este auto, están trabajando para hacerlo. Todos esperemos que lo puedan hacer con rapidez como para volver a ver el espectáculo sobre el circuito, sobre la pista de este Oscar Alfredo Galvez y sobre este trazado número 9. Así van todos aguardando el momento, la indicación para volver a acelerar. Aprovechando el auto de seguridad, ¿sabés qué? Sí, diga. A ver la red, pedale. Es la reiteración precisamente de este incidente. Cuando salen tanto Mesa Campos como Colantoni, el lado externo, por suerte ninguno se golpea, ¿no? Contra la valla de contención de neumáticos y no daña demasiado los autos, sino también los trabajos en pista para recuperar este sector, hubiesen sido un poquito más complicados. Ahora solo hay que retirar el auto de Colantoni. También estaba el auto detenido de Leandro Rama por allí, lo habíamos visto hace algunos minutos. Fíjense la escasa visibilidad que hay a esta hora de la mañana que están aquí en el Autódromo de Buenos Aires. Lo palpamos ayer en Boxe, la repercusión del programa del día miércoles, ¿no? Con el tema de la discusión del karting, de la fórmula. Sí, sí. Boxe, muchas categorías de karting se acercaron para hablar con nosotros. Sí, dale, Luciano, después te cuento. Bien, gracias, Marcelo. Estoy con Carlos Boni, último ganador. Bueno, esperando lo que va a ser una nueva final, la cuarta del año. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Bien, realmente estamos con muchas expectativas, ya que ayer clasificamos a 3, 4 décimas de la punta, pero no va a ser fácil. Larga Leston, adelante, Rafu, auto que va muy rápido, y Sebi Colombo que está peleando el campeonato, así que vamos a tener que pelear un poquito la carrera. ¿Lugares de sobrepaso en el circuito número 9? Y en el 9 no es fácil, hay que salir bien de la horquilla para llegar rápido al Curbón, pero bueno, hay la entrada al Mixto y la bajada del tobogán, pero no hay ningún lugar fácil en el 9. Luciano, pregúntale qué le escribió al auto en el lado derecho, arriba de la puerta. Ah, me pregunto, Marcelo, qué le escribiste al auto en el lado derecho de la puerta. El lado derecho es legendario, dice. ¿Legendario, sí, Marcelo? Sí, señor, legendario Boni. Exactamente, legendario Boni. Son palabras de Rondín, así que la gente cargurando sabe. ¿Habrá sido idea de Marcelo, seguramente? Puede ser, puede ser. Gracias, Carlitos. No, chao, buenos días, saludos a todos. Bien, mientras vemos el auto de Carlos Boni, entonces, excelente presentación. Arriba, un poquito más arriba dice el legendario, ahí. Un poquito más arriba. De jamón crudo no dije nada yo, el legendario. No, 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 eso no se puede decir eso. Bienvenido sea en algún momento, digo. Bueno, se va a reanudar esta competencia. Así están preparándose, ahí lo vemos, clarito quedó lo del legendario para el experimentado Boni. Señores, nos vamos preparando para volver a acción en la pista. Así están en pleno sector de aceleración, recta principal para Rossi. Lo mismo para Luisito Dovao, que viene en el segundo lugar muy cerca. Pagano que intenta recuperar el protagonismo, el campeón de la categoría. Y ahora sobre el Fiat Uno, fíjate cómo Dovao se tira por afuera. Bien abierto va a intentar transitar esta zona para salir mejor parado. La recta que los va a llevar Ascar y cuando así hay un despiste, atención, es el auto del puntero Rossi, que mordió la parte interna. Evidentemente se ha cruzado en el ingreso al curbón. Terminó complicado por la parte interna. La punta queda en manos de Luis Dovao. Sí, señor, y atención que de atrás vienen avanzando varios. Alejandro Losillo, líder del certamen, largó en el puesto 24, está en el puesto 16. Después del despiste, el chaqueño Mesa Campos se había quedado en el puesto 20 y ahora está décimo cuarto. Y ahora Pagano está muy cerca de Luis Dovao. Es la nueva lucha que tenemos por el primer lugar de la carrera. Ya están saliendo, sorteando del sector de los mixtos. Dejan atrás la viborita, van para la famosa curva de Lopud, de Oscar Alfredo Galvez, circuito número 9. Luego van a ir a buscar el tobogán. Allí están los autos saliendo de este sector. Lo vemos a Losillo intentando recuperar posiciones de atrás en el clasificador. Ahí está la recta opuesta. Se van a meter, se van a tirar por el tobogán. El primero y el segundo, también el resto del pelotón. Se viene la horquilla, señores. Allí están frenando. Comienzan los rebajes, tránsito en segunda velocidad. Va a ingresar en la recta principal. Allí lo están haciendo. Vuelta a acelerar también de Jonathan Dico, que quiere participar en la disputa por los primeros puestos. La recta principal, adelante está Dovao. Y se viene Pagano, Marcelo. Sí, señor. Primero Dovao. Segundo está Pagano, 27 centésimas. Tercero Juan Pablo Velecha, 1.62. Cuarto Jonathan Dico, quinto Gizani, sexto Valdivieso. Séptimo Crea, octavo Gargaglione. Noveno Hermida Borja, décimo Esteban Rossi. Quedó décimo, mirá Esteban, venía primero. Un décimo Gastón Silva, todo décimo. Mirá, 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 de costado Dovao. Está complicado, está complicado ese ingreso. Le pasan muy cerca. Atención que vienen todos muy rápido por esta zona. Van pasando, salió para la parte interna, por suerte, el auto de Dovao. Pero qué alternativa. La vuelta siguiente que había tenido problemas en el mismo sector Rossi. Ahora le pasa a Dovao. Toquecito. Toquecito, no sé. Me parece que se movió un poquito antes el auto de Dovao. Y después viene esta situación. Atención que se prepara una bandera de pase y siga. Penalización Vox. 17. Májina, 17 para Mariano Artacho, que largó del fondo. Bueno, esta es la situación que se está dando en la carrera ya desde el comienzo. Los problemas, también Artacho veíamos allí, va a tener que cumplir con la penalización. Y así son las cosas en estas primeras vueltas de competencia. Cuatro vueltas cumplidas. Sí, señor. Te decía, este puesto 11, Gastón Silvio, en el puesto 12, ya está Mesa Campos. Terese Villaverde, 14, Marchesin, 15. Está Carlitos Ramos. Losillo viene tratando de arrimarse a la zona de puntos. Lo mismo que retorna Diego Jullero, que quiere mandar un saludo internacional. Lo está viendo su padrino en Asunción del Paraguay, en directo, Norberto Fabiani, que fue navegante de rally mucho tiempo allá en Paraguay. Mirá vos, bueno, volviendo a la actividad, Diego Jullero, uno de los protagonistas principales que ha tenido esta categoría jugando. Mirá, mirá, hay más incidentes allí. Tarlón queda cruzado ahora el auto de Castro Giovanni también queda allí en la aleca, en la horquilla. Atención con esta alternativa. A ver si se puede retirar. Mirá cómo quedó Tarlón. Alala, auto de seguridad. No lo saca, lo saca Pablito. Bien, experimentado. Esperó que pasen y después movió el auto. Porque si lo mueve, que viene, no sabe para dónde matarse. Por el auto de Castro Giovanni que ha quedado sobre la aleca, como decíamos, está neutralizada nuevamente esta carrera. Venían peleando allí. Marchesin entró a la zona de boxe. Es muy fuerte. Realmente una calentura bárbara. Ya trabajan en el auto de Marchesin. Losillo ya está a un décimo. Venía peleando precisamente con Armida esta posición cuando se sacó a pista el auto de seguridad. Veíamos a Gargaleone también, otro de los protagonistas que tiene esta competencia y esta clase 2 del turismo pista neutralizada la competencia ahora con Pagano al frente. Con estos incidentes salió ganando Losillo que siguió avanzando. Se fue al puesto 11. Lamentablemente desapareció Facundo Mesa Campo que venía, tuvo décimo, ya no está entre los 15. Y avanzó, quien lo nombrábamos recién, el retornante, Diego Jullero, que está décimo segundo. Jullero había alargado en el puesto 23. Marchesin otra vez a pista, Cristian, disculpame. Bueno, gran trabajo de Jullero. Allí lo veíamos hacer para un poco más abierto. Vamos, mirá dónde quedó. Después de este despiste, de todas maneras tiene que agradecer que nadie se lo haya encontrado en ese sector cuando el auto estaba dando trompos o se movía hacia un lado y hacia el otro porque hubiese sido un golpe muy fuerte. Boxe. Dale. Bien, ahora estoy con Juan Carlos Méndez. Aprovechamos la neutralización. Esperando lo que va a ser la clase 3. ¿Cómo se puede venir eso? Cuarta fila para vos, Juan. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, realmente una posición expectante. El auto funciona muy bien. Estuvimos un poquito enredados ayer con la clasificación, que había mucha agua en la horquilla y no pude cerrar una buena vuelta. Eso hizo que clasificaran un poquito más atrás, pero realmente el auto está para andar adelante. Hay que pensar en el campeonato teniendo en cuenta que ya estamos en la cuarta fecha del año. Sí, igual venimos con mucha mala suerte. Tenemos pocos puntos. En Paraná el auto no funcionó, nos vinimos sin nada. Pero bueno, la idea es empezar a revertir a partir de ahora y ver si se puede sumar. La estructura sigue todo igual. Sí, seguimos con Fernando Monti y Néstor Lazarte en motor. Sí, sí, la idea es seguir con lo mismo hasta fin de año. Gracias. No, al contrario, y el agradecimiento para ellos. Esperando lo que va a ser la final, larga en cuarta fila Juan Carlos Méndez. Bueno, los preparativos de Méndez entonces. Así, Tarrón un poco más abierto. Está perdiendo algo de combustible, atención, con el auto de Tarrón y con esta alternativa. Por privada le pido a nuestro productor que nos confirme si también fue penalizado Pagano. Atención, porque hay un cartel con el 1. No sé si era que lo estaban corriendo o lo mostraron. Si lo consultás al comisario deportivo, me parece, atención, es el que está ganando la carrera, Gabriel Pagano. Bueno, allí estamos viendo un detalle de lo acontecido hasta este momento. Ha sido mucho, teniendo en cuenta que solo han transcurrido seis vueltas de esta final. Primero el momento de la partida cuando Dovão intentó por afuera sobre Esteban Rossi. Los dos autos a la par. La cuerda antes de arribar al sector de Ascari correspondía a Esteban Rossi. Ahora sí, las complicaciones para Tarrón ya de entrada en la carrera. Luego estos inconvenientes entre Mesa Campos y con Antoni. Que terminamos con la primera aparición del auto de seguridad. Allí la alternativa en la primera posición con Rossi transitando por el pasto. Y ahora Dovão en esta lucha con Pagano. Me quedan algunas dudas de esa situación en el ingreso al Curbón y de este despiste. Cuando vemos una situación también peligrosa de Tarrón, fíjate cómo le pasan por todos lados. Y bueno, termina saliendo el auto de seguridad por el despiste de Castro Giovanni. Allí en la zona de la Leca. Hay novedades, Rondina. Confirmado la penalización para Gabriel Pagano. El campeón, el que viene ganando la carrera. Pasa y sigue boxeo. Zartacho se lo habían marcado antes. Ahora nos confirma también el productor es oficial. Y acá atrás también una convención de colegas nos había certificado el tema. Bueno, seguramente por la situación que se produjo en la pelea por la punta con Luis Dovão. Me imagino que debe ser por esa alternativa. Vamos a estar también chequeando la lucha hablando con los protagonistas por supuesto, Luciano. Ahí estamos aguardando que los autos ya reanudados esta competencia transite nuevamente el currón. Si Jonathan Lico vio la bandera para Pagano tiene que ir tranquilo. Está segundo en pista pero está ganando la carrera. No lo tiene que ir a buscar a Pagano. Sí, pero se vienen todos de atrás, Marcelo. Pero no irá el roce. A ver qué sucede aquí. Ya van pasando. Pagano está al frente. El segundo Jonathan Lico. El tercero Rodrigo Guizaña. Sí, lo estamos viendo precisamente a este piloto. Comienza el frenaje para ingresar en la zona de los mixtos. Lo están haciendo. No sé si están al tanto ya Pagano de esta situación. Rossi se viene recuperando. Atención con la carrera de Esteban que seguramente va a intentar ir hacia adelante a recuperar el protagonismo que tenía cuando comenzó precisamente esta competencia. A ver qué sucede. Lo veíamos a Gastón Silva uno de los debutantes que tiene esta categoría a lo largo de este fin de semana y en la cuarta presentación de la temporada los autos que vienen para el tobogán. La punta aunque debe cumplir esta penalización por boxes de Gabriel Pagano que allí viene saliendo de este sector el frenaje el tránsito por la zona de la Orquilla a ver si elige meterse ahora o guarda una vuelta más van a mostrarle nuevamente la señalización a Gabriel Pagano allí lo están haciendo ya está acelerando no ingresa pasa por la recta principal sin novedades. Sí señores está el cartel de penalización ahí lo veíamos en primer plano entonces está ganando Jonathan Lico segundo Guizani tercero Beleche cuarto Crea quinto Gargaleones sexto Esteban Rossi séptimo Silva octavo Villaverde noveno Los Higios décimo Diego Jullero está retornando y en la zona de Punto Jullero como de estar galante en Paraguay que también lo puede llegar. Ahí van dejando atrás todos este sector Sierra Cerfa este primer grupo que va transitando por el Curbón ahí lucha en los primeros puestos estará seguramente a la expectativa Jonathan Lico de lo que pueda llegar a acontecer con quien es líder al menos en la pista hasta el momento y me refiero a Pagano porque una lucha un roce un toque entre estos dos pilotos puede llegar a cambiar todo y Guizani está muy cerca está muy cerca por eso hay que estar muy atentos a lo que pueda acontecer en las próximas vueltas Beleche viene haciendo una buena carrera lo mismo para Sergio Crea y Gargaleone que intenta contenerlo a Rossi se recupera Esteban Rossi si te recuerdan estaba puntero se despistó quedó décimo ahora está sexto Esteban Rossi está noveno en losillos líder del certamen Rossi es el segundo del campeonato el tercero el Chaquino Facundo Mesa Campos no está en la zona de punto allí pasan nuevamente por la zona del Dogan en el sector opuesto a los boxes el frenaje para transitar una vez más la zona de la Orquilla vienen para cumplir nueve vueltas de esta carrera falta mucho todavía para el desenlace para el final de esta prueba serán 19 las vueltas que deberán completar los pilotos de esta clase 2 nuevamente la penalización Pagano no ingresa atención porque se van terminando las posibilidades de poder cumplir con esta penalización sigue en el próximo paso son tres vueltas tengo entendido el próximo paso puede seguir la siguiente ya vendrá la bandera negra el circulito naranja de la bandera negra se está poniendo cada vez más negro atención Pagano sos el campeón conoces el reglamento entrá en la próxima dale bueno vamos a ver qué sucede con esta alternativa que se está dando y que tiene como protagonista ni más ni menos que al ganador al puntero mejor dicho de esta carrera problemas para Carlos Ramos el auto detenido a un costado del circuito venía allí también Pablo Villaverde intentando sumarse al pelotón en esta final de la clase 2 ahí está el clasificador en pantalla vamos viendo el detalle que pasa con las diferencias sobre todo Marcelo en nueve vueltas Jonathan Lico es el líder recordamos que Pagano tiene que cumplir la penalización está segundo a 59 sentencias de Lico Rodrigo Fizzani y tercero estar subiendo al podio con Pablo Veleche Cristian ahí están vamos a ver qué sucede cuando cierren este nuevo circuito de carrera serán 10 vueltas las que van a completar estos pilotos atentos al ingreso de Pagano vos me dirás luego la velocidad con la que cumple esta sanción Luciano en la zona de boxe parrete Luciano a ver qué pasa este carga de aviones que viene allí también participando en la pelea por los primeros puestos sigue acelerando Pagano la recta principal nuevamente para él otra vez le marcan esta penalización ahora sí en la próxima sí o sí tiene que ingresar Pagano en la vuelta anterior Hermida entró a boxe Artacho que tuvo inconvenientes no pudo largar desde su lugar en la partida que después cumplió una penalización ahora está décimo quinto mirá mirá cómo viene Rossi así peleando a ver hasta dónde puede llegar es el intento sobre la posición de Sergio Crea sí señor pero no tiene que aflojar allí Los Higios está muy cerca fijate vos cómo va peleando ya con Rossi buen trabajo de Los Higios viene un autorrendidor en esta final sobre el circuito número 9 para irse hacia adelante ya desde el comienzo de esta carrera y todavía falta pueden pasar muchas cosas en pista al frente está Gabriel Pagano el campeón que deberá ingresar rápidamente a la zona de boxe se le van terminando estas posibilidades qué linda pelea entre el 3 y el 50 entre el segundo del campeonato y el puntero del campeonato entre Esteban Rossi y Los Higios que están sexto y séptimo respectivamente bueno ahí va boxe bien esperando por Gabriel Pagano lo molesto a Eduardo Villetti largando desde atrás después de problemas en la serie en el día de ayer cómo te va buen día qué tal buen día sí venimos mal la verdad que no podemos estar nunca largando de un lugar de acorde pero bueno ayer teníamos todo como para andar bien se nos reventó un cáliper de freno en la vuelta previa traté de largar a ver qué pasaba si por ahí era otra cosa de arriba noté que nos quedamos sin freno pero bueno así que tuve que detenerme en la primera y largaré de atrás y bueno trataré de hacer lo que se pueda para ir progresando de a poquito el auto vamos de a poco mejorándolo así que de ahora en más ya está un chivilcoy en el taller nuestro y yo creo que a corto plazo vamos a estar adelante por ahora firmen el turismo Pita y firmen el rally sí sí en el rally federal estoy corriendo con un cinturón Zara y bueno me gustaría correr en otra categoría pero estoy muy conforme acá en estas dos categorías y tratando de hacer lo que se pueda ahí está la palabra de Biglietti viviendo la previa de la clase 3 aquí en Buenos Aires y el amigo Pagano entró a la zona de Ox es bueno complicada la situación bandera negra en mano del oficial deportivo que está en la recta principal se saca el número 17 que era el D'Artacho se deja el número 1 bandera negra se prepara bueno veíamos que tocaba un poquito el pasto Gastón Silva cuando ingresaba también a la zona del Curbón así están los autos transitando este sector de ingreso a los mixtos va en la viborita Pagano al frente del grupo pero ya está excluido de esta competencia así van saliendo de este sector Rossi mira por el pasto con Crea ahí saca la cola el Fiat 1 Gris y ahora Los Higio quiere aprovechar esta alternativa toquecito ahí se pone de costado salen de la zona de los Mu vienen en la recta puesta ahora para la zona del Tobogán se van dando con todo casi se le complica todo a Rossi doblete bandera negra también para Artacho claro yo lo vi decimo quinto dije entró a vos y cumplió no cumplió la penalización tampoco Mariano Artacho bandera negra para dos para Pagano y para Artacho bandera negra y un par de anteojos muchachos ahí está el ingreso a la recta principal vuelta a acelerar vamos a ver qué sucede aquí ahí están marcando esta indicación están excluidos de la competencia deberá retirarse entonces de este sector Pagano pero hace caso Michi sigue acelerando el frente adelante señores está Jonathan Nico que es el puntero de esta carrera no creo anteojos porque para mí que la vieron usted de estilo porque esto lo hacen de caliente que no quieren parar y después vienen complicaciones porque ahora pasan las penalidades seguro a ver qué sucede aquí la máquina de Artacho que sigue también y que debe ingresar también a la zona de boxe para cumplir con esta penalización van dejando atrás la primera parte de este circuito número 9 en realidad si ahora entra no va a penalizaciones el tema es si no cumple con la bandera negra y sigue girando ahí sí va a ir a penalización bueno va dejando atrás este sector quien era el puntero de la carrera vamos metiéndonos ya directamente en el trabajo de este piloto de Jonathan Rico que en definitiva es quien tiene las chances ahora de llevarse todos los puntos aquí este fin de semana en el Oscar Alfredo Galvez gran trabajo de Rico para dominar y mantener controlados los intentos también de Rodrigo Guizani desde el segundo lugar intentó en más de una oportunidad pero ahora se ha tomado un descanso un respiro en esta parte de la carrera ha logrado una pequeña diferencia a Rico como para ir a buscar con tranquilidad la última parte de la final no está nada dicho de todas formas respecto de esta situación allí van pasando los autos ahí va pasando la máquina de Jonathan Rico detrás la de Rodrigo Guizani Juan Pablo Beleche que hasta el momento es quien va a ocupar el tercer escalón del podio primero Jonathan Rico en 13 vueltas de carrera segundo Rodrigo Guizani a 1.51 tercero Juan Pablo Beleche a 2.68 cuarto está Gargaleone quinto Crea sexto Rossi séptimo Villaverde octavo Loziquio noveno Silva el valdebutante décimo está Domingo Serpa recuperándose de un comienzo medio complicado un décimo está Dovao tuvo décimo Fugiero y décimo tercero Valdivieso porque en pista está Artacho que también tiene que ser excluido de la competencia bueno varios autos que salen para la parte interna ahora Artacho iba por adentro antes lo hacía Serpa problemas en este sector que no debe estar de la mejor forma en cuanto a la adherencia me parece porque ha habido varias situaciones de este tipo en esta zona de ingreso al curbón del circuito número 9 desde que comenzó precisamente esta competencia final así vienen dándose con todo va buscándolo permanentemente Esteban Rossi a Crea la lucha también se da entre Villaverde y Los Igios así de esta forma se vienen peleando en los últimos circuitos de la carrera al frente está Jonathan Lico más allá de que aún Pagano no ha ingresado a la zona de boxes ahí va pasando cada uno de estos protagonistas para ir a buscar la zona de la horquilla el tema es que no lo complique a Lico ahora sí ahora sí Pagano se va para boxes atento Luciano nos corremos todo por la duda no pero ya tiene que detener la marcha del auto seguramente porque está excluido de la competencia ahí están haciéndole indicaciones va pasando por la zona de boxes se detuvo no sigue derecho vuelve a salir vuelve a pista vuelve a pista viene cumpliendo con retardo las sanciones ahora hizo el pase y siga y era bandera negra bueno volvió a salir a pista confirmado entonces confirmado está en pista Pagano bueno qué situación ahí está el auto precisamente del campeón de la categoría llama mucho la atención este tipo de actitudes a esta altura y con el 1 en los laterales pero bueno es así mientras tanto el auto se muestra si vamos a ver pero todo tiene su límite Marcelito y viene Artacho bueno está el auto de Artacho también cumpliendo con esta penalización ha sido excluido también por no cumplir precisamente con el paso lento por la zona de los boxes bueno Artacho si al parque cerrado perfecto así van los autos saliendo de la zona de la viborita ya van dejando atrás el sector opuesto de este circuito número 9 la punta para Lico que está bastante cómodo hasta el momento en esta situación camino despejado porque antes lo tenía muy cerca realmente a Pagano y ahora puede hacer el radio de giro que le guste que le plazca en esta parte del circuito un auto con alguna complicación viene allí rezagado va a ser superado tanto por Lico como por Rodrigo Guizani los vehículos que cumplen un nuevo paso por el control son 15 vueltas Marcelo Jonathan Lico sigue estando liderando la carrera segundo Guizani a 1.59 algo más lejos que ahora Juan Pablo Vileche en el tercer lugar a 4.68 de la punta cuarto Gargaglione quinto Crea sexto Esteban Rossi séptimo Villaverde octavo Lozillo noveno Gastón Silva décimo Topao undécimo Diego Jullero duro décimo Marchesin décimo tercero Domingo Serpa décimo cuarto Valdivieso Bueno atención con Vileche y Gargaglione que vienen peleando por el tercer lugar es intensa la lucha que hay allí por este tercer escalón del podio cuando los vehículos van dejando atrás la zona del Curbón y de Ascari el auto de Basile que quedó también detenido Bueno A ver Cristian Dale Me parece Artacho salió corriendo hacia uno de los boxes de atrás Artacho salió corriendo hacia uno de los boxes de atrás vamos a confirmarlo porque bueno como decía Marcelo me parece que para muchos hace falta un té de tilo es muy pero muy caliente se bajó Artacho y salió corriendo hacia la parte de atrás de la zona de boxes Bueno vamos a ver en qué termina todo esto mientras tanto sigue habiendo lucha allí veíamos precisamente la pelea por el tercer lugar así vienen los autos ahí aparece la máquina de Juan Pablo Berechi también la de Gargaglione que intenta en determinados sectores del circuito buscar la oportunidad para avanzar al tercer lugar de este clasificador hasta el momento no lo consigue aquí salen muy juntos los autos que están ingresando en la zona de la horquilla nuevamente Esteban Rossi también se ha prendido en la discusión fíjate que va por el lado interno buscando la posibilidad sobre la máquina de Gargaglione mientras tanto nos va controlando por los espejos Juan Pablo Berechi vienen ya los autos para encarar nuevamente la zona del Curbón 16 vueltas cumplidas nos vamos acercando al desenlace de esta carrera mirá como intenta por afuera Berechi tira la cuerda intenta el cambio de trayectoria seguramente Gargaglione muy cerca Rossi va a salir firme de esta zona del Curbón atención que puede haber algún intento antes de Ascari fíjate Marcelo va buscando Rossi ahora vamos a ver si hay algún intento aprovechan toda la succión se viene el tránsito de Ascari ahora acá no se puede superar van a tener que estirar la frenada si quieren hacerlo aquí ahora cuando ingresan a los mixtos estiró la diferencia Jonathan Lee con la punta en tres sesentésimas más ahora le gana Grizani por 1.72 Rossi se mandó por el lado interno como decíamos encontró la posibilidad de sobrepaso y consiguió hacerlo con Gargaglione muy buena maniobra de Rossi que recordamos estaba puntero se despistó quedó muy atrás empezó a recuperar de a poco para descontarle puntos al líder del certamen de Alejandro Rosillo que ahora está octavo y Rossi está cuarto buena tarea el debutante Gastón Silva que está noveno y en esta vuelta fue el más rápido en pista ya se vienen los autos para llegar a la última parte de la carrera van a ingresar en los últimos dos circuitos de esta competencia final allí está acelerando el tercero Juan Pablo Beleche atrás se vienen dando con todo pero ahora tiene la presión de Rossi Beleche también Rossi quiere estar tercero en la carrera ingresan en la recta principal hay toquecito entre Gargaglione que golpe 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 importante de Gargaglione un toque bastante polémico con Sergio Crean el ingreso a la recta principal quedan dos vueltas sale el auto de seguridad quedan dos vueltas con el auto de Gargaglione así atravesado y debe tener una bronca bárbara hablábamos de Tilo un termo se van a tener que tomar después de esta situación van a retirar el auto de Gargaglione rápidamente para liberar la pista se neutraliza entonces esta competencia trabajan rápidamente para asistir Gargaglione que va a tener una bronca tremenda está en el interior del Fiat 1 y todavía no se ha bajado porque colabora también para retirar este vehículo van a transitar señores detrás del auto de seguridad y esto va a terminar con la carrera neutralizada atención que lo están sacando rápido vamos a ver si tenemos pero quedó muy sucia la pista Marcelo muy bien Luciano muy atento 17 vueltas primero Lico segundo Guizani tercero Beleche cuarto Rossi quinto Villaverde sexto Losigio séptimo Silva octavo Dovao noveno Marchesín a ver Marcelo a ver estoy con Gabriel Pagano Gabriel ¿qué fue lo que pasó? nada va muy despacio Dovao en el Curbón frenando desde que ingresa hasta que sale ya tenía el auto puesto y bueno se cerró después viste la bandera viste el pase y siga no no le fui a pedir disculpas al comisario deportivo porque realmente vi una penalización pero había un número 17 arriba no veía el 1 abajo la bandera negra tampoco no no porque justo entré a hacer la penalización y ya vi que me habían puesto me hicieron señas como entrar pero no le entendí y cuando vi que al final del box me hicieron señas de que entrara de que pasara todo sin molestar simplemente le fui a pedir disculpas al comisario deportivo por no ver la señalización había un cartel veía el 17 y abajo no vi otro cartel pensé que señaliza con dos carteles con un numerito chiquitito el número no lo vi simplemente eso ahí está la explicación entonces de Gabriel Pagano el campeón buena actitud del campeón le fue a pedir disculpas al comisario deportivo por no cumplir ante la penalización bueno por lo menos eso hay que destacarlo más de uno después de una situación así se baja y encima pretende tener razón esta no es esa ocasión ahí está el toque entre Crea y Gargaleone un toque suave pero con consecuencias importantes y que terminan con el auto de Gargaleone bastante golpeado complicado a veces una levantadita en el momento oportuno pero aunque después perdés muchísimo en lo derecho son situaciones y maniobras que hay que analizar y bastante desde los dos puntos de vista pero será con usted de tomar nota para ir dialogando estamos en la última vuelta guarda estamos en la última vuelta Gargaleone que fue lo que pasó salgo a la recta principal y crea se ve que se pasó un poquito y me tocó atrás y me pedí contra la pared en el arquillo estás bien si, si gracias a Dios bien una lástima porque venía haciendo una linda carrera que va a ser hecho es así bien ahí está entonces Gargaleone el auto totalmente destruido en la parte trasera es cierto venía siendo buena tarea estaba peleando por el cuarto lugar se lo tomó con soda bien si señor bueno señores los autos transitan detrás del auto de seguridad la zona de los mixtos vamos con este clasificador antes del final estamos en la última vuelta menos de media vuelta queda ganas Jonathan Lico segundo Rodrigo Guizani tercero Juan Pablo Beleche cuarto Esteban Rossi quinto Villaverde sexto Losigio séptimo Gastón Silva octavo Luis Dovao noveno Marchesin décimo Domingo Serpa un décimo Crea duodécimo Valdivieso décimo tercero Diego Jullero décimo cuarto a una vuelta Gargaleone asegurada la victoria ya para el piloto de Villa de Voto allí aparece la máquina de Jonathan Lico detrás del auto de seguridad también Guizani y Beleche que consiguen el segundo y tercer lugar del podio respectivamente señores es el final de esta competencia los autos ya transitan la zona de la horquilla ¿qué pasa Marcelo? el campeonato ahora Losigio 63 Rosi 50 Mesa Campos que no sumó 34 primera victoria para Jonathan Lico en el historial ahí está el primer triunfo entonces de Lico ya lo está festejando ganó ganó Jonathan Lico aquí en Buenos Aires en este circuito número 9 y en esta cuarta presentación de la temporada excelente trabajo esperó el momento oportuno simplemente y con un andar firme y controlado se quedó con esta merecida victoria para llevarse todos los puntos el hombre de Villa de Voto confirmamos el clasificador que dimos recién entonces certificamos el podio primera victoria en el historial para el piloto Villa de Voto Jonathan Lico segundo ocupa el podio también Rodrigo Guizani de Quilmes y tercero el de Chacabuco sube al podio Juan Pablo Beleche así son las cosas entonces en esta final de la clase 2 que acaba de terminar el Oscar Alfredo Galvez señores hacemos una pausa enseguida continuamos con más automovilismo continuamos desde Buenos Aires rapidito nos vamos al podio Luciano bien ha llegado el ganador primera victoria trofeo mano felicitaciones bueno muchas gracias la verdad dejame agradecer a toda mi gente a Lesapa Sanabria que me acompañaron siempre a Mortiguador Horacio a Daniel Rubinio a Ema que siempre estuvieron conmigo y a toda mi gente se dio todo para agarrar la punta y después ya la aseguraste en el final si la verdad que si tuve la suerte que pagano no se que le pasó y bueno pudimos agarrar la punta nos alejamos de Rodrigo y se nos vino al pescar bueno ahí está entonces la palabra del ganador Jonathan Lico la primera victoria para él ha llegado Rodrigo Guizani también ha llegado Juan Pablo Beleche los tres protagonistas de esta cuarta fecha aquí en Buenos Aires el festejo para Lico en el podio bueno ahí está el festejo la alegría el momento de distensión de disfrutar lo que ha sido una carrera que ha tenido absolutamente todo ya desde el momento del inicio con los despistes de quienes venían adelante la maldición de la punta que no atacó a quien en definitiva ha ganado precisamente Jonathan Lico señores hacemos una nueva pausa tras ella mientras vemos el festejo de primero segundo y tercero de la clase 2 tras ella digo estaremos con lo más importante del GT2000 que había disputado una competencia en Olavarría luego retornaremos a Buenos Aires para seguir en vivo con la final de la clase 3